Para que nos muestre la hora y las temperaturas, si las quieres solo en Celsius o en Fahrenheit. Vamos a hacer eso ahora. Vamos a abrir nuestra aplicación de Google Home. Luego que estamos en esta parte, vamos a darle donde dice Device, Dispositivos. Vamos a buscar dispositivo, en este caso se llama Dr. Camilo TV. Luego le vamos a dar a Herramientas y en Herramientas le vamos a dar a Modo Ambiente. Luego que estemos en Modo Ambiente, vemos este apartado que dice Clima, El Tiempo. Y son estas opciones las que le vamos a dar a Mostrar. Si quieren que se vea Celsius y Fahrenheit juntos, ustedes determinarán las opciones que quieren que su televisor muestre en la pantalla. Y aquí vemos el último Slicepeep, que es la velocidad que sale en las imágenes. Es cuanto a este video. Muchísimas gracias.